Se examinaron un total de 444 inscritos, de esos inscritos al final solamente faltaron tres personas, verdad, al final del evento, que cuando revisamos los expedientes pues nos dimos cuenta que son personas que se retiraron hace unos tres, cuatro meses y por eso pues ya no asistieron a su PAE, verdad. Muy bien, inclusive vimos a un joven como en un tiempo récord terminó su prueba, un joven del bachillerato electrónica, verdad, que eso es importante poder decirlo, bueno sabemos si respondió bien, verdad, pero al menos terminó en un tiempo récord, profesor. Sí, bueno el tiempo récord que se le calculó fue de una hora a 20 minutos, verdad, él ya a las 9 y 22 minutos estaba afuera y cuando le consultamos que cómo había sentido la prueba nos dijo que él había sentido bien porque muchas de las preguntas que aparecían en la PAES, él pues las conocía porque como a ellos se les dio una preparación, verdad, durante el año. Nosotros hace 10 años antes de hacer este proceso aparecíamos en el ranking, llamemos esa palabra, verdad, en los lugares allá por el número 80, número 79 en el rendimiento escolar y por eso nos reunimos todos los maestros, somos más de 70, verdad, y decidimos que había que hacer un sacrificio y hacer un trabajo adicional y es así pues como se trabajó primero en el montaje y diseño de todos los ítems que nosotros íbamos a desarrollar, la elaboración de los materiales, los horarios y queremos decirle que para nosotros fue una verdadera sorpresa porque el primer año que lo implementamos del número 80 digamos que estábamos, pasamos al número 10 en rendimiento escolar a nivel nacional, sobrepasamos la promedio nacional en más o menos un punto y eso pues nos ha mantenido con la estrategia durante estos años. Muy bien, perfecto. ¿Tienen carencias los estudiantes? ¿Llegan a ese momento de su vida importante que es un examen para poder graduarse con serias, con serias carencias? La verdad es que sí, desde la básica, verdad. Nosotros tratamos de darles un poquito más, tenemos un proceso de prepaes, le llamamos nosotros, a través del cual en 12 domingos, 12 domingos, ellos en sábado lo hacen, nosotros lo hacemos domingo, llegan los jóvenes de 8 a 12, el mediodía para recibir pues el refuerzo de las cuatro materias básicas, ahí estamos compensando algunas deficiencias que ellos tienen. Y nos hemos dado cuenta por ejemplo que el muchacho trae una gran deficiencia en la lectura comprensiva. Sí, exacto. Pero cuando uno ahonda un poco más, bueno y qué pasa con la lectura comprensiva, bueno lo que ocurre es que también tiene deficiencia en la lectura básica y tiene deficiencia en la ortografía, tiene deficiencia en la gramática, tiene deficiencia en la caligrafía, vea, con aquella famosa frase de que, no hombre es que yo escribo como doctor, vea, o sea que no se entiende muy claramente las letras que se escriben. Hemos llegado al colmo de tener jóvenes que en el ingreso de que su nivel de lectura es bajísimo, de tal manera que nosotros en la institución, por ejemplo, le damos una hora de lenguaje de refuerzo. El ministerio debería tomar una iniciativa para ir midiendo el grado de conocimiento que tienen los estudiantes en todas las etapas de la escolaridad, primaria, secundaria, tercer ciclo y bueno, hasta llegar al bachillerato con la PAES. Es que para eso crearon lo que llamamos la PAESita, vea, que tercero, sexto y noveno grado, realizan una prueba cada cierto periodo de tiempo, no es todos los años, y no todas las instituciones las realizan tampoco, no se realizan todas las instituciones, pero igual los resultados son igual o peores de desastrosos que en media. Lo que sucede es que no se toman las acciones necesarias como para corregir eso, porque es que casi viene siendo como una medición nada más, no se toman en cuenta aspectos de lo que es la evaluación formativa, porque eso sí le ayuda a aquel padre, vaya, aquel padre o madre soltera, vaya, y que tiene tres, cuatro cipotas en la escuela, no podía pagar uniformes, no podía comprar cuadernos, ahí sí le satisface una necesidad a la madre, y el chico pues llega uniformado, tiene su cuaderno, pero la cuestión es de que ella seguirá teniendo el control sobre su hijo, seguirá viéndole las tareas, seguirá, eso es igual, seguirán asediando a los pandilleros en las escuelas, eso sigue igual, o sea, eso no mejora la calidad de la educación a la mejora, sí satisface necesidades sociales y económicas para mucha gente muy pobre, pero la calidad educativa no es la mejora. Hablemos claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana, y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23.